¡Hey! ¿Qué pasa, gente? Aquí en Abel estamos en Final Fantasy VII Y bueno... Puede que este sea... Nuestro último capítulo Así que... Bueno... ¿No se nos dejen subir por todos lados? No, vale, pues entonces tenemos que... Dar la vuelta Joder Esto es un por saco ahora de subir Bueno, eh... Puede que esta sea la última parte Puede que sí, puede que no Eso no lo sabemos Y combate No hay ganas de combatir ¡Ay! No hay ganas de combatir ¡Hay ganas de combatir! ¡Ay! ¡Ay! ¡Maldita toda esta! ¡Ah! ¿No? ¿No hay lluvia aquí? No la matam, no. No, 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 no. Venela también de nuevo hay otra Lust всего fueras Mas una harina El infecto está fuera Se muestra la textura esta tiene larga fila si ah mira esta pensándole le falta le falta daño si parece que tenemos que tirar por las cavernas a ver hay que por pero porque tenemos esa basura ah mierda joder sabe porque no está está de revivir la verdad es que es un enemigo te pego la tijera venga te mata no 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 ha no no sigamos a yours llegamos me debe haber pillado batería a alejar a enemigo de verdad prueba o pr ¡Suscríbete al canal! 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 Espera, Cephalon. Arriba. Ah, vale, vale. Voy a poner aquí en medio y no me doy ni cuenta. Creo que estamos yendo bien. Porque por aquí ahora se sumerge. Hay unos enemigos que te piden un Eteros. Por aquí... Se sumerge. Se sumerge. Por aquí. Voy a poner a ser el enemigo. ¿Dónde eran estos? ¿Dónde será Nixir? Aún este, puedo probar. ¿Dónde me quedan Eteros? Este es Turbo. Este es el mejor que me queda. ¿No? Bueno, vamos a ponerlo. ¿Vale? 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 A ver. Y a ver los PA. Pues nos han dado 2000 PA. Fue, eh. Y te se impresioné. Y te he hecho ahora los de Turbo. Vamos a Farmearlos. Y a ver. A ver. No sé cómo conseguir otro combate. Y a ver. Remedio. Seguirá una manera de que se lo roto, pero 5 o 1, vamos a probar otra vez a los otros Seguirá una manera de que se lo rotinaste, de serbo, no me voy a retirar, pero hay que darle ilícito, ¿es bueno chicos? Venga, ese primero ha sido porque sí ¿Cuánto da? Si no, lo ha devuelto todo, si no vamos a tener un problema A ver, a ver, a ver, espera, espera ¿Aro Dragon? ¿Fuente? Si, pero no, me llevo de arroba más Para mí que me ha quitado los magos, no jodas ¿Eh? Este ya no es bien necesario Pero... ¿Tengo cintas? Tengo, tengo que conseguir otro ¿Antimalizar? No ¿Baja veneno o antiveneno? ¿Pone reflejo? ¿Anticuerte? ¿Petreo? ¿No? Espíritu más 10 ¿Ataque agua? Agotar es que lo absorbe ¿Fuerza más 10? ¿Pone reflejo? Bueno, el espíritu es para la curada, ¿no? Pues ya está Pues vamos a farmear, así que... A ver que nivel tenemos A ver... ¿Esto va a ser 59? Pues cuando estemos al 60 60 y poco Volveremos, ¿no? A ver si sale este combate Yo creo que me ha quedado poco para subir Y no pedí que no con un corte A ver... Como sea, la machinaja o tres... Uff, salen tres flipos ¡No! Me salió ese Dios mío, a ver... ¡No! 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 ¡Va a ver! Mucho intento, si no ya se sigue teniendo corto El futuro habrá curación, Dios mío Venga Vamos Vamos, vamos, voy a dar una vez en mi Y Naha otra vez en el cuchillo ¿Eh? Vamos a botarlo, que no lo vuelvo a botarlo Nadie No quiero saber su límite, así que ya vamos No quiero saber si no lo vuelvo a botarlo, no lo vuelvo a botarlo ¡No llegas, Fabio! ¡Eh, no sabía! Bien, pues me controlo tan Es que, bueno chicos, pues ya sabiendo que voy a farmear Vamos a seguir parando, ya A 120 algo que me falta de experiencia Ya estoy viendo que aquí podéis farmear tranquilamente Damos mucha experiencia, damos mucho de todo Una botella verde, pues Corre Corre de él No sé si no, que te falla, tiene 7 mil Pues amargue total Bueno, esos son tinajas me veré bien Oh, qué energía Perdón, no, me he dado esa tina No, no, me he dado esa tina No, no, me he dado esa tina Acorda lo que dice, pero apuntar un paso a veces rápido Tiene malos buenísimos... ¡Ah, no! Es que le perdió la cura. Vamos a hacer guay, vamos a hacer... 8.000, este... Probación, nivel... Vamos a empezar un paso... Bueno, a ver... Materia escudo. No me gustan esas materias. Hay gente que la usa. Yo no. Tengo un guardia. a ver, tenemos aquí vacuna, vacuna matata el chiste mal va a traer enemigo yo voy a probar a pegarle eso es un enemigo muy intenso y no sé, era muy útil vale, 2.400 AP su verdad es que subió a 9V chicos, pues llevamos unos 20 minutillos, ¿no? pues, cuando llegamos a los 2.400 AP cuando el indicador ponga 30, volvemos bueno, ya estamos aquí hemos subido a nivel 61 Cloud ya tiene 9.000 puntos Barret tiene 6.000 y HITTIFA que lo ha hecho aquí eso está bien directamente porque Barret de esta manera va a aguantar si no, mira voy a ponerle otro super PG ya que tienen Cloud 2 Diffa 2 y Cloud creo que tiene 2 al máximo ya no sé pues no puede que no porque tiene 1 al nivel 3, ¿no? pero pues me voy a poner este nivel 5 me da con 8.000 y se hago 7.500 así está muy muy bien bueno, no más de que los cálculos me han salido bien porque si no ahora mismo tenemos más problemas que nos dejamos a tirar ¿vale? y bueno, ya sabéis si os sale la espera os dan muchísimo AP y si os sale la tiraja elixir es chicos subís muy rápido que podríamos ir podríamos ir con más nivel si quisieramos pero yo por uno no quiero vale me he dado una elixir en este caso bueno, espera, tengo elixir, ¿no? también de duplicarlo, así que perfecto ¿será por aquí? ¿es oído unos calladores enemigos? un robot en el mercado del monte pero no tengo mucho nada de pelea contra el robot ¿lo ves? ola ¿alguien lo mata o...? es un robot ¿es un robot? la verdad ¿es un robot? ¿es un robot? ¿es un robot? bueno a ver 100 bueno ¿es un robot? esto no tiene acumulados bueno, es un robot de materia chicos no me creeríais si lo habéis visto bien pero un robot no tiene ningún robot bueno a ver contra un robot No hay gente de éstos. Se puede, mi 527. No, no, a ver. A ver si marco las de algo. Veamos. No. Es pesadita con la lágrima. Cortar. Sete. Lo perdí. Cuédate. A ver si viola está. No hay niña niña niña. ¿Pero que no lo hay como sea? No vale. Si, el rey se mantiene la zona se mantiene la zona. ¿El rey se mantiene? ¿El rey se mantiene? ¿Otra vez, el rey se mantiene? ¿El rey se mantiene? ¡Pero que le ha puesto el rey se mantiene la zona, pero que será! ¡Sie la zona. ¡Sie la zona! ¡Sie la zona! ¿Qué es lo que pasa con la materia? 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 Contar. Ataca con comando combinado cuando se producen daños. ¡Pff! ¡Dios, qué mal traducido! ¿Sería counter que sería contra...? ¡Hostia! Eh... Pues... Hostia, ni me lo esperaba. Ni me lo esperaba, Dios mía. Es que no me voy a quitar nada, si no, lo probaría. Pero no, da igual, vamos a seguir. Hostia... Ni me lo esperaba. Que mal traducido. A ver, comparar curas, eh. ¿Cuánto va a curar este? Ah, vale, pues se va a curar el baño. Vale, continuemos. Bien, esto ya es la recta final, chicos. Fuente de suerte. ¿No me vas a tener por ahí? No me vas a tener por ahí. Espero que tenemos que llegar ahí abajo. ¿Dónde está Bainze? Sí, y se preguntó dónde está Bainze. Ah, bueno, entonces sí, habrá idea por aquí. Vale, elixir es for the win. Y va en tristeza. No que vayan en tristeza. Bien, sigamos. No os podréis caer solo. Me haréis preocupar. Ahí está, Cid. Bainze, eres imprudente. Bien. Falta gente, pero venga, sí. Nos vamos. Ah, ahí estamos. ¿Es esto el centro del planeta? Yeah, manique. Y vamos a ir. Vamos, yeah. Venga, todos, daos prisa. Maldita sea, ¿otra vez? Deja de decirlo como un niñato. No puedes decir salir o algo así. ¡Salir! ¿Qué? Mirad el número. Joder, vienen a por todas. Claude, tú vas primero. Hijos de puta. Yo lucho aquí también. Calla, estúpido. No será bueno para nosotros si todos vuelven. Ay, mierda. Para mí tienes razón, será. Tú vas primero con todos nosotros. El resto os alcanzaremos más tarde. Es como un ensayo antes de la carrera, ¿de verdad? Sí, una carrera de prueba. Jeje, me parece bien. Es probablemente más divertido que luchar con Sephiroth aquí abajo. Hmm, esto puede ser divertido como pasatiempo. Bien, para mí dejarán elegir que volveremos a elegir un equipo. Y antes de seguir, ya leí los comentarios y ya lo expliqué que lo que me crucé en el anterior. Me gusta este equipo. Ya me lo pasé con Yuffie y con Zid en el equipo. Y todas las combinaciones son buenas, excepto una que incluye a Kaisith. Kaisith Kaka. Ya vienen. Ya están en el suelo a nuestro lado. Claude, decídete rápido. Vale, cogemos A. Vale, perfecto. Bien. Tengo que ir a coger la garganta. Todos. Más tarde. Sí, más tarde. Vale, ahora suele ser cada uno de los escalones tiene combate, ¿vale? Y... Uy, raro, ¿eh? Ahí, ahora se lo viene, ¿no? Y suelen ser enemigos potentes. Suelen. Vamos a atacarle a un mágico. Uy, ahí que se muere ya. Si le da, quizá muere. No, ah, no. Juego, ¿eh? Vale, sí. Entonces, le han puesto 8. En el equipo, cuando sí. Y... Bueno, nada. Métalo. A tu modo de... Ah, mira. Bien. Bueno, nada. Bueno, nada. Vamos de sobrado. Ya aquí voy a empezar a hablar pocas cosas. Así que justo el momento antes de que haya que pegar contra el Saffer os voy a poner sus mejores armas. Pero voy a poner la de Cloud para que tenga muchísimo daño. Ya que sabéis nuestra estrategia. Bueno, nuestra visión. Bueno, ahora creo que aquí en esta plataforma, en la grande, tocaba una genova. Una parte de genova. Uy, qué malo. Tiene un pedazo de genova. Vale. Dios, qué pedazo de leche. ¿Me está mucho? No, pero mete benea. No. Mete mucho. Y mete benea. No, no. Yo estoy de nuevo. Creo que me voy a tirar la línica de glow. Así va a ser lo mejor. Vamos a hacer eso, de verdad. Vamos a hacer todo lo que hice. ¿Qué hemos tirado ahora? ¿Una? Vale, gracias. La ultima, que es una magia, que está hecha pura Andela. Cuidado. Seguirá para ir avanzando vida. La ultima, que es mi magia de los libros, pero bueno... A ver... 4517. Siete. Bien. Tengo tres. Última, eh, de cuando os reducí un video, pues ya sabéis que podremos regenerarla rápidamente. Espero no matarlo, justo en ese momento. Uff, tiene pinta, eh. Si, parece que el último golpe era. Muy bien. Interrogator, interrogator, interrogación. Y hemos aprendido una habilidad nueva. Es una pena porque se nos ha muerto Barret, pero bueno... Empezar a hacer. Nos ha protegido muy bien. Bueno, a ver... Lo único malo que tiene el combo en juego... Es que no... Es que no... Habla la puerta del libro. Es que no uso revivir. Entonces... Al final he volteando mucho de las palas fénix. No hay nada. ¡Para que se pueda動ar! Si, espera. No hay nada. A ver... No hay nada. No hay nada. Y no te olvides de tu favor, gracias... Pero también no te haré tu favor. Y no te cheating. ¿Esc energy? No te preocupes. El primero que se ha logrado hacer es usar la força de un motor en la guerra. De acuerdo, no me preocupes. Yo creo que la policía no ha sido bueno. Comenzare mi cuerpo y me cago el robot... Sí, ya... Ahora aquí viene un mini jefe. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Genova? Ya viene. Yo te quiero tenerle un milagro. Bueno, como siempre, viene en guardia. Bueno, en general, en guardia. Bien, guardia. Golpe. Vamos a ver cómo estamos de dañe de más. Si no, vamos. No te quiero al final de la mina, pero bueno, estoy a la vida de la mina. Lo que voy a hacer es muchísimo. Vamos a ver un momento bien. Vamos a ver. 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 Sí, tienes muchísima vida. Por eso también nos lleva los Mánchul, que son cosas que se tiran para matar. Bien con la mina, voy a irme a la uma. Ya está de Pandora. Se va a la vida. Ya está. A ver... Todo un montón como aparece y demás, de verdad, un montón como me he perdido a lo mejor que sí, sí, sí. ¡Feliz Alright! Bueno, eso era solo un tentaculo. ¡Yale! Ah, guay, solo me he quedado la cara. Una última. Un golpe. No me he llegado para otra última, ¿no? Cuidado, sí. Dios mío, ¿eh? Se está agarrando un clavarriendo. ¿Veis? ¿Veis? No, ¿por qué? Si voy a duplicar una espanta, me ha ganado. No me he dado la vida de héroe para córrer. Si lo fijas, ¡todo bien!, solo hay otro y el sol puede ser muy bastante difícil ¡Súper! ¡O Hierro! Seguimos dando más que nada. Tiene la vida de R para poder meterle buenos tiros. Yo creo que no nos hace falta tenerle... 4. Porque los diálogos van a ser necesarios. Bueno, también hay seis. Seguimos. Muy bien, no nos ha hecho falta. Vamos a ir súper preparados, chicos. De verdad, muy bien preparados, chicos. 60.000 puntos de principio y esto apete. Vale, pues... A ver... Es una luz sagrada. Es una luz sagrada. ¡Ping! ¡Ou! ¡Cid! maldita sea, así que estamos todos sí, sífilo séfilo este es el verdadero poder de séfilo mi cuerpo no puedo controlar mi cuerpo mis patas delanteras, mis patas traseras mi cola está a punto de defenderse definitivamente esto no es bueno ya está muy alejado de nuestra ciudad no, no sé si puedo seguir Klow, Klow ahí, ahí está, ahí Klow sagrado, sagrado está ahí el santo, el santo está brillando la oración de Airis está brillando sagrada luz, Airis todavía, no sé todavía no se ha acabado esto aún no es el final claro está, Airis claro está, me ha llevado esto va más que asegurado que vamos a hacer esto muy bien, venga vayamos todos vayamos todos bien, no solo Airis el santo es la oración de Aborantxa de Marlene y de Dain, si era Dain y de todos los habitantes del país Airis está aquí todos están aquí Klow está aquí con nosotros todavía nos queda mucho por delante por delante yo no abandono los recuerdos de Airis nuestros recuerdos hemos venido a contarte nuestros recuerdos venga planeta danos tu respuesta Cephyron para asustar lo todo bien pues bueno chicos aquí ya hay que ponerse serio ya que os lo explico muy rápido los enguardes tienen que estar al día si termina otro detrás de este no podéis dejar que caiga ninguno en guardia vale no vamos a tirar ahora mismo nada de eso no vamos a tirar realmente resmenar en guardia bien bien vale no uséis esa misma invocaciones ya que vamos a ahora vamos a empezar a ir tirándonos que voy a hacer 4 para Prue 4 para Kipak y 4 para Bar en ese orden si es el mismo equipo que yo porque por ejemplo Cloud y Kipak son los dos puntos que yo realmente a subir así que hay que aprovecharlos muy muy bien así que da igual me voy a gastar los turnos pero a tope ok 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 a ok ja es que no si es igual a es que no sea que no querido Ahora Tiffa, Tiffa todo el día, venga, voy a dar su 4, pero ya tenemos su 4 de vida que me escuto de la relación. Bien, vamos a mirar, tío. Vamos a ver hasta el momento llega, se me olvidó ponerle su última arma, pero bueno. Llevo una buena guerra en Naro. Quita bien, quita bien. Ah, qué distante, te espero. Bueno pues, ¿qué lo hemos roto? A ver... Le hemos rotado casi todo. Si, le hemos dejado... A ver, vamos a intentar pegarle ahí. Bueno, mientras Tiffa... 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 No... 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 No. Quiero estar seguro de que al menos. Tiffa... No, venga... ¿Puedo saber por qué? Porque vamos a esperar una cosa, y es a un cambio. Rápido, ¿le guardia? Porque se va a acabar ya, si mucho se acaba, ¿verdad? Pues, ¿le guardia? Bien. Ya se puede tomar el orden en este caso, porque ya hemos aprovechado lo que era antes, pero bueno. ¿Qué elemento? ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Vamos a probar con Barret. ¡Verdad! ¡Verdad! No, no, no! ¡Verdad! ¡No! ¡Verdad! No, no, no! ¡No, no! Pero ahora queda lo que es serio, lo que es muy serio. Y ahora toca el verdadero. Aquí está Sephiroth, su última forma de más con esta PSO One Winger Angel. Y una musia que te cajas de muerte y su remastección también es una joya. Si un novio no sabe nada, vale, se metió al combate. ¡No, mi lena! Pues... lo que me da la día, un guardia. Ya está viendo como se está empezando a papá. Tiene igual 6 milas de héroes sobre Tifa y su límite. Tiene igual 6 milas de héroes sobre Tifa y su límite. Ya hay una mejor guardia. Tiene igual 6 milas de héroes sobre Tifa y su límite. Tiene igual 6 milas de héroes sobre Tifa y su límite. Sí, tiene igual 6 milas de héroes sobre Tifa y su límite. Te gusta, está bien. Me encanta, de verdad, me enamora. Está muy bien. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Ah, vale. Tengo que haber tirado. La verdad es que... El super bueno que es como... ...el limpieza sería para... ...sempre en este momento que es... ...increíble. ¿Veis como... ...de viento a tú, mi perro? ¡Construye el sol! No lo juro con la explosión... ...el limpieza... ...que destrucción masiva... ...solo con la habilidad. ¿Veis? Mucho hacia vosotros. No! ¡Uf! Muy, me alejísimo. Uy, uy, uy. No hay, no hay, no hay... Muy nerviosa. ¡Uf! ¡Qué susto! ¡No me pide el mamón! ¡Qué bien! ¡No lo esperaba aquí! ¡Joder! ¡No me ha pegado mi susto increíble! ¡Esto es uno de los bombos! ¡Suscríbete! ¡Ah, es que mal! Catastrofe. ¡Gracias y literalmente! ¡Muchísimo verazón! Bien. ¡Scríbete! y pues de verdad le hemos metido ya uff dios mio pues eso interesante ya que encima nos ha tirado eso nos ha dejado tocadisimos por eso era lo de los tiblos del guardia tenemos al deillo y bueno ha sido más de un año de serie estoy feliz porque no ha sido la que más apoyo ha tenido ni la mejor porque no ha sido un juego tan novedoso pero siempre ha sido un juego bueno he tenido mis primer momentos en los que la gente me ha dicho que estaba muy bien y les ha gustado y una cosa que me ha animado siempre a no seguirla tanto porque las otras series son más aclamadas y porque esta me gusta tomármela tranquilo algún día si de frío estar tranquilito con la manta así que este juego me encanta y demás que no se diga que estoy muy nervioso esto es todo lo que hemos podido hacer espera que pasa con lo sagrado que le va a pasar al planeta eso no lo se no depende no depende del resto del planeta tienes razón hemos hecho todo lo que pudimos venga todos no tiene sentido pensar en ello dejaremos aquí todas nuestras preocupaciones vamos a casa con orgullo ¿qué ha pasado? lo puedo sentir ¿qué? todavía está aquí todavía se está riendo ¡Claro! Esta es una cinemática muy épica. Y si chicos, el combate final de verdad, sin materias, solo arma y los feelings. Si os fijáis, esta batalla tiene mejoras de gráficos directamente. ¿Veis? Está todo mucho mejor hecho. Ah, no me ha dejado tirar el límite, que puta mierda. Que raro. Se me habrá quedado la materia contraataque. Jo. ¿La corriente de la vida? Sí chicos, en la mano de nuestra amada... Tifa. Creo que empieza a entender... ¿Qué? Una respuesta del planeta. La tierra prometida. Creo que me podría encontrar allí. Ok. Sí, vamos a verla. Sí. No me gustó muchísimo, que. No. Todo parece estar bien, también. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora? El salado empezará a moverse pronto. Y eso significa que este lugar... Oh, suerte, no me falles ahora. Bueno, un dato sobre este vídeo. Bueno, sí, este vídeo. Es que, si habéis dado cuenta, no aparecen ni Baizen ni Yuffie. ¿Por qué? Porque son personajes extra. Es decir, son conseguibles. Entonces, no los añadieron, ya que a lo mejor ya van con una partida en la que... Ay, en la que no los tenía, así que dices tú quiénes son los ojos. Y si, salimos despedidos. ¡Felidos! ¡Maldición! ¡Felidos! 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 Si chicos, el meteoro sigue cayendo. ¿Por qué? Porque cuando lanzas una magia, da igual que vas a dejar que la acastea y cerque la lanza. Y cuando he terminado de lanzarla, ella hay que contrarrestarla. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? Sí, está parando Meteor. Espera un momento, ¿qué le va a pasar a Midgar? No podemos dejar que eso suceda. He hecho que todo el mundo se refugiará en los suburbios, pero de la forma en que están ocurriendo los acontecimientos, es demasiado tarde para Sagrado. Meteorito se está acercando al planeta. Sagrado está teniendo el efecto contrario. Olvídate de Midgar, no tenemos... nos tenemos que ocupar del planeta. ¿Qué es eso? ¿Os acordáis de aquella materia que cayó con el fallecimiento de Iris? Sagrado. Básicamente. Porque dijo una materia blanca. La única materia blanca que existe es Sagrado, y la tenía Iris. Que es lo peor. ¿Qué diablos es eso? La corriente vital. ¿Qué diablos es eso? Porque si no acabas de hacer una familia con la familia con la garcía Sabina, no es lo que le anda que se oye. No se queda. No hay problema. Después de todo, también se llega a la gente de la casa. No hay niñas 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 niñas. No hayis niñas 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 niñas. Ya tiene eso que nos acostumbran. Gracias por ver el video. Es magnífico. Es como la verdad es de esa imagen, desde el principio del juego. Durante la intro. Después de mirar a las estrellas. Y bueno, ya hemos terminado el juego. Lo primerísimo de todo es darle muchísimas gracias a cada persona que estuvo desde que empecé el canal. Hay unos que se han ido, otros que se han quedado. Gente nueva que ha venido y les he dicho que les ha gustado. Otras personas que he conocido gracias a Youtube, que a esa persona les tengo un gran aprecio. Y también mil gracias a cada persona que dejó un like o que no les lo quiso compartir. La verdad también un pedazo de salud, bueno una despedida para GeoXmario. Aquí un subitor que se vio hace poco y dijo que le encantaba este juego. Así que bueno, aquí tienes el final de una serie que te gusta, de un buen juego. Espero que la disfrutes. Y bueno, no tengo nada más que decir. Aparte de muchas gracias, de verdad. Y nos vemos en el siguiente video de este gran canal. Así que yo soy Nightward. Un saludo y hasta el próximo video. Adiós.